Y vamos a hablar de un caso inédito, trillizas gemelas en Comodoro Rivadavia. Bueno, los especialistas dicen que estos nacimientos se dan 200, en un nacimiento cada 200 millones. Y este es el caso de estas tres nenas que nacieron el lunes por cesárea, nacieron de seis meses, son nenas prematuras, por eso están siendo atendidas y controladas en neonatología, están en incubadora, están monitoreadas permanentemente porque claro, no tienen desarrollados sus pulmones, eso es lo que nos contaba su papá. Es un caso que no ha sido por fertilización asistida, sino que es una división natural del óvulo que se ha dividido en tres y que se ha dado este caso de trillizas gemelas. Esto quiere decir que genéticamente son completamente iguales. Bueno, ahí están, la mamá se está recuperando, tuvo una cesárea y esperemos entonces que ellas también salgan adelante. Tienen seis meses, están peleando ahí cuidadas en la neonatología del hospital de Comodoro Rivadavia y es un nacimiento, les diría casi inédito, porque es uno cada 200 millones.